Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan de Lima, Perú y este es un testimonio para la mentoría 777 de mi mentor Eric Collin. Bien, yo en este momento aún me dedico a la venta de productos físicos por Internet y estoy interesado en vivir del Internet de lleno, alejarme de los productos físicos desde ya abril de 2017 donde inicié a comprar mis primeros cursos acerca de cómo ganar dinero por Internet. Estaban por ejemplo SEO, monetización, AdSense, Clickbank, Shopify, entre otros. Hasta que conocí a Eric Collin por medio de YouTube donde pude ver algunos de sus videos entregando muchos valores así que decidí seguirlos y obtener algunos productos que él disponía. Entonces me entré mucho en este mundo del CPA con Eric y en este momento ya tengo, estoy dentro de mentoría 777 y muy contento porque prefiero a Eric, bueno Eric Collin es una persona muy técnica, ¿no? Más allá de entregarte el aspecto académico del CPA, de cómo hacerlo, también puedes saber lo que hay detrás de una página web, ¿no? Partes como el CSS, JavaScript, HTML, cómo configurar el TAR o cualquier cosa, ¿no? Cómo lo hace él. Aparte de eso también es una persona que construye sus propias herramientas, ¿no? Como robot CPA, muy interesante. Y además que no es una persona que luego de venderte un producto ya desaparece al poco tiempo sino que te crea canales de comunicación para crear un feedback entre los alumnos y el mismo, ¿no? Como por ejemplo Skype. Es un punto muy interesante y aparte de apoyo, ¿no? Sirve mucho esto para los alumnos para que no se sientan abandonados, como he encontrado en algunos otros cursos, ¿no? Bien, ¿qué opino de la mentoría 777? Bueno, creo que es una de las mejores inversiones que he hecho en cuanto a aprender marketing digital para CPA. Creo que supera con mucho lo que ha costado, ¿no? El precio del producto en sí. En este momento vamos alrededor de la semana 13. Ha entregado muchísimo valor, cosas al detalle que definitivamente no vas a encontrar en otros lugares. Lo digo porque he comprado muchos cursos. He gastado ya algún dinero en esto de vivir del internet y los cursos. Y bueno, Eric, te da en cada mentoría detalles muy calientes, muy distintos que no vas a encontrar en otros lugares. Eso te lo aseguro. Yo creo que la mentoría es como la universidad para las personas que desean vivir del internet. Bien, te lo recomiendo enteramente. No te vas a arrepentir. Es un producto donde tú vas a encontrar al mínimo detalle lo que piensa tu mentor y lo que hace y cómo desarrolla el marketing para CPA. Bien, sin más me despido. Chau, chau.